Es algo fuera de lo normal. Me causó a la vez un poco de terror al ver las imágenes. Sus fotos muy realistas, muy llamativas. Dentro te alerta. Se me hace muy interesante como arma los escenarios e interactúa con las personas. Muy obscuras, pero también a la vez tiene cierta ternura con ciertos personajes. Te hace como que reaccionar para que veas lo que en realidad pasa en el mundo. Y hace que te des cuenta que algunas cosas no son como las bellas antes. Acabas de tener una concepción interna al verte reflejado. Como darse cuenta de que hay más allá de lo que realmente, de lo cotidiano. Unas como cosas para expresarte, como los alambres y todo eso. Y es algo que yo no tenía pensado hacer. Sí, me gustó mucho. Estudio diseño y por eso vine. Este museo fue muy divertido. Ajá, sería divertido y raro.